Más de 30 años de carrera ya, ¿cómo los ve en perspectiva y cómo se siente? Pues los veo, me da mucho gusto, me da mucho gusto haberme encontrado algo que me hiciera siempre estar haciendo un trabajo con el que me siento orgulloso, contento y eso sí, muy felicitado. No sé, tengo un amigo Jaime Hades que decía que cada vez que tengas un trabajo en el que estás contratando gente para que no te disparen, pues ya es un trabajo bueno, más un trabajo que te gusta tanto como son hacer canciones, ¿no? Dentro de eso del imaginario, a veces estar pues tomando ingredientes de las experiencias, a veces solamente capturando instantes de una visión, a veces no sé, algo que me soñé, ¿no? Y de eso me pongo a escribir, es infinita siempre la posibilidad de escribir las canciones. Maestro, su obra ha impactado muchísimas vidas, me incluyo. Muchas gracias. ¿Qué se siente que su obra forme parte de una manera tan profunda de la gente? Pues no sé, mira, yo creo que es la misma pregunta que yo le haría, pues no sé, a tantos autores tan importantes, ¿no? Y de repente yo comencé escribiendo canciones porque dentro del rango de temas que yo escuchaba, no había unas que a mí me interesaba conocer. Entonces, cuando esto no existe, pues te das cuenta que si tú ahí le andas dando a la guitarra y con posibilidades a escribir algo, es muy satisfactorio poder encontrarte una bonita canción que siempre aspiraste a que existiera y traerla a tu realidad, a tu entorno. No sé, pues es un honor, un gusto, una alegría. Haya unas satisfacciones insospechadas simplemente de estarlas escribiendo y luego de estarlas aprendiendo y luego de estarlas publicando y luego cuando te las están cantando también la gente porque también se las aprendió. Son muchos gustos hechiceros, ¿no? Que muy difícilmente encuentras esas alegrías en otro lugar.